Música Si saben que hay un vino en Mallorca que se llama Gallinas y Focas y lo elabora la fundación Amadí Pesmen en colaboración con el enólogo de la bodega 4 kilos. Fruto de esta colaboración nace este vino y la particularidad que tiene es que lo elaboran de principio a fin personas con discapacidad intelectual que pertenecen a la fundación Amadí Pesmen. Al final nosotros somos Gallinas y Focas y Fundación Amas y esa es la razón de nuestro nombre. Nuestro criterio de cocina es cocina con valores, es decir, nosotros compramos, por poner un ejemplo, productos de la mejor calidad y lo que hacemos es dar un precio muy sostenible, muy económico, muy amable con la cartera, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros lo que no jugamos es con las calidades de los productos, ni hacemos pequeñas triquiñuelas para sacar más, ni nada por el estilo. Es una cocina con valores, una cocina honesta, por decirlo de alguna manera. No. 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 No.